Y ahora me voy de París, ¿pa' dónde? Oye, porque soy soltero Y hago lo que quieras Ya me cansé Son las mentiras aquellas Dame mi amor Y ya no estoy pa' vos Como dice usted, dice fuerte Y que sígueme a volvilarla De mí me desacala De mi cuento borrala Oye, que me hago pijala Y ahora el color que se me va a ver Luisa y Andrés Ferro En la disco de Mr. Swing Ahora Ahí nomás Me voy con la veneca Bitmark, estamos activos Mira, fiesta Dice Que ire, ire Oye, el momento que saquen su celular Nos vamos a virar Llegó el momento de ponernos pa' Tistón Nos vamos en Snack Y nos vamos en WhatsApp Tú dices así Mira, ¿qué? Aquella que jugó conmigo La que un día dijo que me iba a amar Corrió mi sentimiento con una niña para jugar Corriente, mira Su nombre yo pío en un corazoncito en una hoja de papel Y como dice usted, ¿dónde está el amor? ¿Qué? Me tocó perder Por la me voy de party ¿Para dónde? Por la margenera Oye Porque soy soltero Tengo dinero Hago lo que quiera Ya me cansé de todo Ay, la mentira ¿Qué? ¿Cómo dice? Y ya no estoy pa' amor Por lo que quiero A ver ¿Qué? Dice aquí Y que me hago pijala Y chalala, chalala De mi mente se agarra Que me encuentro borrala Y que me hago pijala Y chalala, chalala Pero Juan Este es lo nuevo que yo trae por Perú Mira, dice aquí Mentiros eres tú La culpable eres tú Ahora yo me voy con la que no paga la luz Si, si, la otra Esa es mi potra Ya no le importa Arriba, 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 arriba Yo soy el tipo Últimamente se lo sé Enrico ayer Tengo el peneno Dice ahora Me voy de Maritabú Por la carretera Porque soy soltero Tengo dinero Hago lo que quiera Ya me cansé de todo Ay, la mentira ¿Qué? Y ya no estoy pa' amor Por lo que quiero Es una bandolera ¡Vamos! Veme a vos pijala Chalala, chalala Chalala, chalala ¿Qué? De mí me te sacarla En mi cuento Voy a la mamá Que me hago pijala Chalala, chalala Chalala, chalala Ahora sí Actívale Actívale Tú no te esperaba esto No, no te lo esperaba Pues ella me buscara Un chaval Pa' que te pude el hechizo Pa' que te vire la bomba ¡Vamos! 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 ¡La mano arriba, arriba! ¡Ningú! ¡Canto de la gracia! Te mandaste a con él Y no llegaste Tien pa' la meta Ahora yo me voy Pa' la calle Ahora ya me voy Pa' la veneta Aguanto a tres perros Queda ahí con él Ahora yo me voy Pa' la calle Ahora yo me voy Pa' la veneta Y no llegaste Tien pa' la mano arriba A la mano al aire ¡Oye! Y como dice Ahora yo me voy Pa' la calle ¡Ciienza! Ahora yo me voy Pa' la veneta ¡Oye! ¡Véjense por tu momento! ¡Ve! Ahora yo me voy Pa' la calle ¿Qué? Ahora yo me voy Pa' la veneta ¡Ve! 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 Oye! ¡Pa' la calle Ahora yo me voy Pa' la calle Madre przed El otro día Yo la vi O la vi El otro día La mía hay Ahora yo me voy Pa' la calle Ahora yo me voy Pa' la veneta ¿A cuando? Andrés Ferro Que la pide ¡Ve! Ahora yo me voy Pa' la calle Oye! Ahora yo me voy Pa' la veneta ¡Ve! Ví –telo otra vez Andrés Ferro Que la pide ¿Qué? Chano, vamos en el cielo Chano en el cielo Trece en los En la limón de Chano, yo me voy por la calle Chano, yo me voy por la venera Dale a tu bajo, Luciano Chano, yo me voy por la calle Chano, yo me voy por la venera Mano más arriba lo que están gozando Lo que están más bari, más fiesta Más redado Más redado La mano arriba, mano arriba, mano arriba Entonces dice así, mira ¿Quién? ¿Usted? Andrés Ferro en la limón de Usted, cajón, yo me voy por la calle Qué rico Ay, o viste el chiqui Andrés Ferro en la limón de Yo me voy por la calle Suavecito, suavecito La gente que se va a Carbuso La gente que se va Ya tú sabes cómo es Ya tú sabes cómo va Tú sabes cómo estamos La gente que está por allá La gente de todos los barrios Mis saludos y mi respeto A toda la gente de los barrios La Victoria que está por ahí también Lo quiero mucho, mi gente De todo el mundo De todos los barrios El respeto Siempre por delante Porque todo el mundo Siempre me trata bien A todos los barrios A todos los distritos que voy Me abren las puertas Porque soy peruano Igual que ustedes Y soy luchador Igual que ustedes Aquí todo el mundo Está luchando Aquí nadie se la lleva fácil Así que mi gente Con ustedes Los hombres Porque yo siempre me gusta Cantar para que los hombres Les canten a las mujeres Y sepan que nosotros Somos los que mandan ¿Sí o no? ¿Que no? ¿Quiénes mandan? ¿Las mujeres O los hombres? La pregunta del millón Y no me dejen mentir ustedes ¿Quiénes tienen más dinero? ¿Las mujeres O los hombres? Vamos Por eso Escucha Yo te digo Mira Por eso me voy Me voy Me voy Me voy Y quiero que lo cante La gente rima Que me corse Por favor Por eso me voy ¿Qué? Me voy Me voy Oye yo me voy Y yo me voy Y yo me voy Vamos Uno Dos Control Por eso me voy Me voy Y yo me voy Y yo me voy Oye Como mira lo que dice Por eso me voy Y yo me voy Y yo me voy Y yo me voy Y yo me voy Ahora yo me voy ¿Sí o no? Sí o no Y yo me voy